Otro día más, sábado, primer día de cuarentena en España, aquí en Alemania seguimos sin estado de alarma ni nada parecido, de hecho mi mujer está trabajando ahora mismo en el hotel, hotel-restaurante, pero bueno, eso me viene bien a mí, así puedo hacer streaming tranquilito y bueno, vamos a seguir con el temtem un poco a ver por dónde lo dejamos ayer, a ver, ahí estamos ok, voy a comprobar un momentito si se escucha todo, en un principio parece que sí, parece que sí, va todo bien ok, pues ayer nos quedamos en, cogimos la tabla de surf que nos dio Sofía y ahora tenemos que encontrar a Tijani o Tijani en turquesa que turquesa habíamos dicho creo que es esta ciudad, ¿no? sí, casi seguro ayer hice el parguela por aquí y tal así que sí que no sé si volver aquí a hacer esta misión y tal no voy a dejar, paso que al final esas misiones secundarias es para coger objetos que bueno, no están mal, pero en un principio tampoco es que cambien mucho la jugabilidad en sí yo lo veo más para eso, para Endgame este tipo de misiones a ver, parece que está transmitiendo ya todo bien guay, 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 guay ok, pues nada, vamos a turquesa a buscar a Tijani sin más que pronto se me va a acabar la miel café a ver porque por aquí por el agua nada, no, no puedo ir y como sale la neblina esta como si pudiera por aquí descubrir más igual que por aquí abajo voy a meter, voy a voy a explorar un poquito el agua a ver que tengo tabla y así de paso si me sale algún temtem que no tengo pues mira lo capturo eso que me llevo joder así de montarme con lo que costó que me saliera el fomo en la cueva ¿os acordáis? y aquí a la primera hay un sidepad y nivel 14 de los dos a ver, no me interesa contigo puedo hablar ¿qué dices? ¿lucha? buena manera de ver una cara nueva por aquí ¿estás capturando temtem? sí, normalmente este este es un sitio muy bueno para conseguir temtem de tipo agua pero esas dos callen en el muelle y llevan horas discutiendo y han espantado a todos los temtem así que ¿quieres luchar? sí, sería una buena forma de romper la monotonía vamos a leer ¡quipa, quipa, quipa! ¡aquipacha! me he ido por el móvil ¿cómo puedo mutear esto? me cago en la leche os muteo un segundito grita que tiene problemas con el móvil que se ha comprado una tablet y ahora dice que se ha comprado una tablet se ha puesto una tarjeta totalmente diferente en la tablet para tener internet y me dice que que se le ha quitado el internet el gps y todo del móvil que si tiene algo que ver con la tablet uy, 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 ¿qué está pasando? está en muchas raores ahora bueno a ver ¿qué mierda estáis diciendo? déjenme en el Winx que le den el Winx Winx sigue mi hijo puta que qué puedes hacer con puntos puedes hacerme bailar lo que pasa es que con 40 puntos no te es una mierda tienes que ahorrar uy, uy, uy el Baby Steel lo puedes poner aquí también voy a bloquear puedo bloquear emoticonos para que no me podáis poner esa mierda en mi chat que me lo ensuciáis ay, ay así me gusta hostia, el Baby Steel es que es muy es muy top es muy top a ver hostia, un Nesla es tipo agua no, imagino nivel 21 síntesis eléctrica hostia, vale y no le afectan los tipos eléctricos ¿qué? ¿cómo va? ¿cómo va la cuarentena? gente ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis haciendo? hostia, si te digo que nunca he jugado hostia, si te digo que nunca he jugado hostia, no, 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 era el que estaba pensando ¿de qué iba el Sieben Dice? ¿El Sieben Dice to Die? hostia, no, te he pillado el Saipat hostia, no, 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 entonces no me interesa. No, ahora al Discord no me meto. Cuando hago streaming si me meto al Discord no me gusta. Ya lo hice en un pasado otra vez que monté streaming hace cuatro meses y no me mola, no me concentro. Que bueno, que tampoco es que esté muy super concentrado ahora. Pero yo me entiendo. Ah, durante el, ya. Eso sí, si tengo tiempo. Hostia, es que le he curado vida, me cago en mi madre. Es la puta polla el Nesla ese. Quiero conseguir uno. Cada vez que le... Es tipo agua que no le afectan los ataques de tipo eléctrico. Y es que no es que no le afecten, es que encima le curan. La puta polla. A ver si los de tipo cristal le hacen daño. Ah, menos mal. Ah, no, que no es tipo agua, es de tipo eléctrico. Ah, eso tiene más sentido. A ver si vendéis. Pero si ese juego tiene ya siglos, ¿no? Por lo menos. Voy a echar un vistazo. ¿Estás haciendo streaming? Eh, va, streaming. Streaming del 7 days. Extrales. Nada bien jugado. Está claro que necesito temtem mejores. Joder, ya se me ha acabado el café, tío. ¡Ectil! ¿Ya te has ido? Qué ratas, tío. Venís, os vais y no decís una puta mierda. Que si tienes stream abierto. Un cabacho. Un cabacho me interesa. ¿Se me escucha tan mal? Stream. Streaming. Estás estremeando. A ver si lo pillamos. Aún no. Ok. Hay que... Bueno. Cuando abraza, avísame. O me tengo que... Me tengo que poner alguna noticia... Se pueden poner notificaciones en el móvil, ¿no? De tweets. En plan personalizadas. Que solo me avise cuando solo tú... Para jugar juntos... Espérate. Tenía... Pero creo que lo desinstalé. El... El... A ver si me sale, coño. El Apex. Me molaba bastante. Lo que pasa es que al final de jugar solo... Pero tenía, tenía. Espérate. Estoy mirando a ver si lo... Si lo sigo teniendo. No. 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 Como no quieras el counter. No. No. No lo tengo. Tengo el counter. El Rainbow Six. Y poco más. Pero el Apex me lo... Me lo volverá a bajar y nos echamos alguna partidica. Estaría guay. A ver. Nueva técnica. Impacto taladro. Y a la puta. 120 de daño. Brutal, 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 brutal. Me lo cambio por chispas. 20 de stamina. Pero es que 120 de daño. Lo he capturado. Estoy tan empanado. No me entero de nada. Calazú. 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 ¿Dónde estás? Capturado. Ajá. Ok. Bueno, pues vamos a explorar. Justus repelente. Justus repelente. Lo dicho, no tengo el Apex, pero... Hoy me lo bajo y mañana le damos un... Un poquillo. Voy a ver el Calazú. ¿Qué habilidades tiene? Calazú, Calazú. Detalles. A ver. Es tipo agua. Me creía que era tipo veneno, pero... No es tipo agua. Simplemente. ¡Oh! Un SV al 50. Y defensa al 41. Esa defensa especial al 50 y defensa al 41. Es una puta piedra el Calazú este. Eh... Los demás SV son una puta mierda. Latigazo tentáculo. Que hace 60 de daño... Por 15 de stamina. 15 de stamina es casi toda la stamina, eh. Bueno, básicamente... Por aquí me quitará de stamina. Hoja acuática... 52. 10 de stamina. Tipo agua. Estangular. 25. Ajá. Esto está guay. Está guay. Estangular. Hace daño... Y el próximo turno... Se pierde. Para los dos. Se puede estar muy, muy, muy bien. Se pueden hacer tácticas guapas con este ataque. Y aqua piedra... Que se refuerza con... Un Pokémon de tipo piedra. Bueno, de tipo piedra... De tipo... Tipo piedra, no es esto. Que hace 80 de daño... Y 21 de stamina. Y cuando se refuerza... Le sube el daño a 104. Bueno, si es que el Latigazo tentáculo... Ah, no. ¿Cuál era? Ah, no. Era de otro Pokémon. Nada. Me he petado. Ah, bueno. Y tiene burbujas también. Por si quiero. Es que 21, eh. Es que son carísimas. Es que en general... Todas las habilidades son carísimas. Bueno. Eh... Bansi ya lo vi ayer, ¿no? Sí, ya lo había visto. Umishi no. Detalles. Tiene agilizar. Sube la velocidad. Golpe aleta, que ya lo tienen... En aprendidas. Que es un... Ataque normal, que quita 32 de daño. Hoja acuática, que ya lo hemos visto. Cooperación. Ajá. Está guay el tema de cooperación. Iguala la stamina. O sea, hace una media... Del equipo y la iguala. Está guay. El tema de cooperación encima por uno de stamina solo. Está bastante bien. Si tienes al otro compañero que tiene uno de stamina o dos de stamina, está muy bajo y tú tienes este a tope, haces cooperación y vamos, ganan bastante. Aunque, bueno, pierdes un turno. Cañón acuático, que se potencia con tipo agua. Hace 100 de daño por 21 stamina y cuando se potencia... Ah, no, con tipo tóxico, no con tipo agua. Se potencia con un tipo tóxico y envenena dos turnos. Ah, está guay. Y lluvia cortante. Necesita tres turnos para poder utilizarlo. Hace 130 de daño por 20 de stamina. Ah, está, está guay. Y cafinado que no lo pueden dormir. Ya lo conozco. Y bueno, a ver si ves como me ha salido. Mariah. Mariah mont certain. Yaライ. Mariah montaño busyando paz conmante cantante emoción. Mariah montaño por 20 de manicießen otro día, No, no, no.